Que el Cristo que le venimos a predicar es un Cristo que resucita, es un Cristo que salva, es un Cristo que trae, que trae paz al corazón del ser humano, pero para poder que el Señor traiga paz sobre el ser humano, amado amigo, hay requisitos para poder y dejar que el Dios de los cielos pueda entrar en nuestros corazones, amado amigo. Por eso en esta hermosa mañana, amado amigo, hemos venido desde la ciudad de Houston para poder venir a este lugar, hemos manejado más de una hora, amado amigo, para poderle traer una palabra de bendición a su vida, por lo cual es tiempo que usted esté alertando para que usted esté, amén, alabado sea Cristo la gloria, usted atento a la palabra del Dios de los cielos, porque no es palabra de hombre, sino que es palabra del Dios de los cielos. Y él no sabe por qué, amado amigo, porque el ser humano, alabado sea Cristo, y el hombre sin Cristo Jesús no es nada, amado amigo, el hombre sin Cristo Jesús, amado amigo, vive un mundo de mortandad, pero para esto le hemos traído al Cristo de la gloria, para que usted entienda una cosa, que es necesario poder estar a cuenta con el Cristo de la gloria. Miren, miren todo lo que se está viviendo a nivel mundial, amado amigo, cuánta gente se está matando, amado amigo, cuántas guerras están habiendo, amado amigo, y sabe una cosa, amado amigo, no viene nada bueno para la tierra, amado amigo, no viene nada bueno, amado amigo. Amado amigo, sabe por qué, amado amigo, porque la maldad se ha multiplicado en la tierra, por lo cual el Dios de los cielos está molesto, amado amigo, sabe por qué, porque el ser humano cuántas veces se le predica de una y de otra manera, pero el ser humano dice que todavía no es tiempo, amado amigo, y este es el tiempo que el Cristo de la gloria hizo, amado amigo, para que usted corra los caminos del Dios de los cielos, sabe por qué, amado amigo, porque vivir un mundo de perdición, trae muerte espiritual para el ser humano, pero en esta hermosa mañana, yo quiero decir, amado amigo, que tú vales mucho, amado amigo, para el Dios de los cielos, sabe una cosa, que el Señor nos enseña, lo que es en el capítulo de Juan 3, 16, dice la palabra del Señor, amado amigo, que de tal manera, amado amigo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo que en el crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mire qué poderosa palabra es, amado amigo, que el Dios de los cielos le hace un recordatorio al ser humano, amado amigo, y le dice, amén, al amado sea Cristo, y le reconoce que él tuvo que ir a dar su vida, aquella cruz del Calvario, yendo rumbo al Golgota, amado amigo, para ser crucificado, por amor a usted y a mí, pero lastimosamente, el ser humano sigue endureciendo el corazón, el ser humano, amado amigo, sigue dándole la espalda al Dios de los cielos, por lo cual el Cristo de la gloria, él no se equivoca, amado amigo, cuando él dice, amado amigo, allá lo que es en Isaías, en el capítulo 1, donde él dice que cree hijos y los en grandes, sí, pero muchos se han revelado contra mí, cuando el Dios de los cielos, en esta hermosa mañana, amado amigo, te dio ese soplo de vida, para que pudieras despertar, y que entendieras una cosa, que si tú andas caminando por estos lugares, amado amigo, no andas caminando por tu fuerza, no andas caminando, ¿por qué?, porque tú eres valiente, no, amado amigo, usted anda caminando y respirando, es porque al Cristo de la gloria le ha placido, pero el ser humano dice, no, es que yo soy valiente, el ser humano lo dice, no, es que yo me levanto por mi fuerza, de que me decirle, amado amigo, que ese es el problema en estos tiempos para el ser humano, que la arrogancia lo está llevando a la perdición, la arrogancia lo está llevando a la perdición, la valentía lo está llevando a la perdición, aunque el Dios de los cielos le haga recordatorio, en esta hermosa mañana, amado amigo, la gente dice, no es tiempo, la gente rechaza lo que es la salvación, la gente rechaza lo que es un tratado, amado amigo, haciéndose pensar que lo rechaza a nosotros, no, amado amigo, usted no lo rechaza a nosotros, usted rechaza al Cristo de la gloria, porque esta palabra no es mía, porque esta palabra es el que me envió, y el que me ha enviado a este lugar, se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, el que está a la diestra del Padre, amado amigo, abogando todavía por usted, ¿sabe por qué? porque el Dios de los cielos dice la palabra del Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, lo que es al arrepentimiento, pero muchos no quieren arrepentirse de su maldad, muchos no quieren, amado amigo, quieren seguirse conduciendo, por caminos erróneos, pero en esta noche, el Dios de los cielos, le ha venido a quitar la máscara, al diablo y su demonio, ¿sabe por qué? porque mientras, amado amigo, usted ande sin Cristo, sin esperanza alguna, usted vive un mundo desagradable, delante del Dios de los cielos, por eso en esta hermosa, mañana queremos leerte un pasaje, de las escrituras, amado hermano, y hacerte recordar, que Cristo te ama, amado amigo, hacerte recordar, que tú vales precio de sangre, y hacerte recordar también, amado amigo, hay de los que, a los malos, le dicen bueno, dice la palabra del Señor, y eso queremos leerte, en esta hermosa mañana, mire que tremendo, amado hermano, en el capítulo, en el capítulo 5, de Isaías, en el versículo, amado amigo, veinte, mire lo que dice, leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, hay de los que, a los malos, le dicen bueno, hay de los que, a los malos, le dicen bueno, y a los buenos, malos, que hacen de la luz, tinieblas, y de las tinieblas, luces, que ponen, que ponen lo amargo, por dulce, y lo dulce, por amargo, hay de los sabios, en sus propios, ojos, y de los que son, prudentes, delante, de sí mismos, hay de los que son, son valientes, para beber vino, y hombres fuertes, para mezclar bebidas, mire que tremenda palabra, esto, amado amigo, hay de los que, a los buenos, le dicen malo, dice la palabra, del Dios de los cielos, y esto es lo que, está aconteciendo, en estos tiempos, donde la gente, al amado sea Cristo, dice, estos evangélicos, están locos, estos evangélicos, no hay nada que hacer, estos evangélicos, es lo que, andan detrás, de los diez, y en la ofrenda, mire que tremendo, amado amigo, donde el ser humano, está cayendo, en pensamientos, y mi cosa, ¿sabe por qué, amado amigo? porque si, hemos venido, hasta este lugar, hemos venido, por amor a su alma, hemos venido, porque hemos entendido, una cosa, amado amigo, que usted, vale precio de sangre, porque no andamos, tras dinero, amado hermano, no andamos, tras el dinero suyo, andamos predicando, por amor a su alma, ¿sabe por qué, amado amigo? porque el Cristo Jesús, cuando fue a morir, a la cruz del Calvario, no fue a morir, por el dinero, sino que fue a morir, por amor a usted, amado amigo, por lo cual, al Dios de los cielos, no le importa, su dinero, amado amigo, al Dios de los cielos, lo que le importa, es que usted, venga a los caminos, del Dios de los cielos, pero la gente, en estos tiempos, dice no, es que andar, en los caminos, del Dios de los cielos, es malo, pero echarse, una cerveza, no es malo, dice el ser humano, echarse un cigarrillo, no es malo, o sea, que a los malos, le están diciendo, bueno, pero en aquel día, los presentaremos, delante del Dios de los cielos, y aquel día, el Dios de los cielos, te va a, te va a hacer recordar, allá tuvieron, aquellos locos, predicando, el Evangelio, pero ustedes, rechazaban, la palabra de Dios, ¿por qué? porque todavía, querían andar, en sus embriagueces, todavía, querían andar, con la pacha de guaro, todavía, querían andar, con el cigarrillo, todavía, querían andar, con la marihuana, pero en esta hermosa mañana, amado amigo, hoy vengo a decirte, que toda esa basura, perezca, delante del Dios de los cielos, porque el Dios de los cielos, no quiere que tú, te pierdas, amado amigo, el Dios de los cielos, quiere que tú, procedas, pero lo quejas, el arrepentimiento, por eso, es necesario, apartarse, de toda inmundicia, de este mundo, perverso, es necesario, que usted, reconozca, amado amigo, que usted, necesita de Cristo, que usted, necesita, estar a cuenta, con el Cristo, de la gloria, porque los tiempos, que estamos viviendo, amado amigo, son tiempos, que la muerte, de un momento, te puede sorprender, amado amigo, la muerte, hoy, puede andar, caminando, por este lugar, pero mañana, puede estar metido, en un féretro, amado amigo, mañana, puede estar metido, en un ataúd, amado amigo, y que pasa, si usted, se va, sin Cristo, y sin esperanza, alguna, que pasará, con su alma, amado amigo, donde irá, su alma, la palabra, del Señor, los enseña, amado amigo, si no me equivoco, es en el versículo, en el capítulo, 16 de Lucas, amado hermano, en el versículo, 19, ahí, los agarra, amada, al amado sea Cristo, y los dice, y los habla, al amado sea Cristo, de un rico, y un llamado, mendigo, llamado Lázaro, amado amigo, un hombre, al amado sea Cristo, que este hombre, no tenía nada, mientras el rico, hacía banquete, mientras el rico, amado amigo, hacía, a bengroria, Jesús, fiesta, para poder, complacer, su deleite, pero que pasa, amado amigo, el ser humano, mientras tenga dinero, en la tierra, ellos piensan, que son felices, el ser humano, mientras anden, amén, gloria a Jesús, complaciendo, su deleite, Jesús, dicen, es que yo soy hombre, pero Cristo, les dice, miserable, sos un desnudo, desventurado, sabe por qué, por no tener a Cristo, en el corazón, y eso, lo que le hace, recordar, el Dios de los cielos, al ser humano, que necesita, ponerse a cuenta, con el Cristo, de la gloria, porque si no, la muerte, le va a sorprender, algo que me impacta, a través de la palabra, del Dios de los cielos, amado amigo, que le llegó la muerte, lo que era Lázaro, amado amigo, pero cuando Lázaro, muere, dice la palabra, del Señor, que fue el seno de Abraham, y era consolado, pero le llegó la muerte, también al rico, amado amigo, le llegó la muerte, al rico, y dice la palabra, del Señor, que este hombre, fue a caer, en un lugar, de tormento, y era atormentado, día y noche, amado amigo, sabe por qué, porque este hombre, no quería nada, con el Cristo, de la gloria, este hombre, no quería nada, pero le llegó la muerte, como a muchos, le va a llegar, en estos tiempos, y qué pasaría, que se vayan sin Cristo, y sin esperanza alguna, ese va a ser, un grave problema, donde la gente, amén, sigue endureciendo, lo que es el corazón, oye la gente, se le dice, mire caballero, acepte a Cristo, no, ustedes están locos, dicen, pero mire, aquel día, el Dios de los cielos, le va a recordar, ahí andaban unos locos, predicando mi Evangelio, ahí andaban unos locos, anunciando mi palabra, y ustedes lo tomaban, por locos, y ahora estos locos, están en mi presencia, y ustedes estarán, en un lugar de tormento, alabado sea Cristo, a la gloria, por eso, te digo, amado amigo, que en estos tiempos, que estamos, y a través de la palabra, alabado sea Cristo, y tú estás esperando, que el día que muera, ya van a estar, tus familiares, haciéndose un par de rezo, y usted tendido, en aquel ataúd, queriéndote sacar, pues mentira del diablo, como está establecido, en Hebreos 9, 27, como está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, vendrá un juicio, mío, ya se han despertado, usted que pensó, amado amigo, que el rico dijo, no, y Lázaro, sácame, no, le dijo, no, ahora le dijo, no, mira, Lázaro no puede ir al otro lado, le dice, ni tú puedes venir a este lado, ¿por qué, porque el que muere, sin crítica y desesperanza, usted de muerto, no puede hacer nada, amado amigo, usted ya le puede estar rezando, lo que es a la Guadalupana, usted le puede estar rezando, a la Virgen María, al Santo Toribis, cuánta basura del diablo, pues déjeme decirle, amado amigo, esa es mentira del diablo, porque aquí no hay ningún santo, aquí no es María, aquí no hay nada, amado amigo, toda la idolatría del diablo, tiene que perecer delante, del Dios de los cielos, eso es lo que tiene que saber el ser humano, que necesita venir a Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, y ese es el problema, que cuando le tocamos toda esta basura del diablo, las culebras tienen que revolverse, pero en esta hermosa tarde, es para que salga de la ignorancia, y que tú reconozcas, que necesitas estar a cuenta, con el Cristo, el Dios de los cielos, porque, porque después de muerto, queda la gente, ah mire que bueno que era, y llorando hipócritamente delante, amén, gloria, estudia que el cuerpo, que ya está inservible, diciendo tanto que te amaba, pero cuando estaba en vida, lo maldecía, cuando estaba en vida, no lo podías ni ver, pero cuando estaba muerto, llegó la hipocresía, del ser humano, haciendo tan bueno que era, pero dice el Señor, nadie es bueno en la tierra, por lo cual, es el tiempo que vengamos a Cristo, amado amigo, es el tiempo que vengamos a Cristo, Cristo viene, amado amigo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya, poderoso es Cristo, Cristo viene entre las nubes, aquí no es María, que va a venir a traerlo a usted, aquí no es el Santo Simón, y toda basura, de idolatría, esa es mentira, porque el Dios de los cielos, fue bien claro en la palabra, Juan 14, dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vendrá al Padre, si no es por mí, así que se equivocó el diablo, en esta hermosa mañana, si usted pensaba que, María intercedía por usted, es mentira, aquel que intercede todavía, es Cristo Jesús, por eso es necesario, venir a Él, amado amigo, por eso es necesario, venir a Él, el brujo tiene que entender, que Jesucristo tiene poder, el brujo tiene que entender, que Jesucristo tiene poder, oh santo lavado sea Dios, ¿sabe por qué? porque sabemos, que hay brujos en estos lugares, hay brujos predicando, haciéndole basura al ser humano, hay brujos diciéndole al ser humano, que venga y que va a traer felicidad y paz, pero esa es mentira del diablo, esa es mentira, el diablo es el que quiere robarle el dinero, amado amigo, por eso allá está la brujita, allá está la brujita, ven mira, pasa para adentro, te vamos a leer las cartas, mira lo que dice aquí, que si no me das 100 dólares, pues no voy a vivir felicidad en tu vida, pero Cristo Jesús dice, eso es mentira del diablo, porque el único que trae felicidad es Cristo, por eso el que trae paz es Cristo, el Hijo de Dios viviente, así que amado amigo, te dejo con esta palabra, amado amigo, hay de ti si no la quieres atesorar, hay de ti si tú quieres todavía andar tras las corrientes del mundo, pero hoy se te predicó esta palabra, hoy se te vino y te dije, que tú andes mucho delante del Dios de los cielos, por eso el Señor los ha traído, hasta esta ciudad de Clive, amado amigo, ¿sabe por qué? porque la maldad se ha multiplicado, en este lugar cuantas matanzas han habido, amado amigo, pero para eso, el Dios de los cielos los ha traído, para decirle, que apartado de Cristo Jesús, usted no es nada, amado amigo, así que no caiga tras las corrientes del mundo, amado amigo, no caiga, amado amigo, ¿por qué? porque el diablo que Dios lo reprenda, lo lleva a quitarle la vida al ser humano, y allá va a aparecer usted en una cárcel, a pagar una condena hasta de 30, 40, 50 años, amado amigo, que mire que culpa tiene usted, ir a esos lugares, sabiendo, que podemos vivir en paz, podemos amarlos unos con otros, amado amigo, que el problema suyo, sea nuestro problema, amado amigo, pero para poder llegar hasta ese sistema, amado amigo, usted necesita, reconocer al Cristo de la gloria, como el único salvador de este mundo, así que lo dejo con esta palabra, Dios te bendiga, amado amigo, te amamos en el amor de Cristo, y si hemos venido hasta este lugar, amado amigo, es porque sabemos, que un día nosotros andamos perdidos, sin Cristo y sin esperanza alguna, pero el Dios de los cielos tuvo misericordia, de nuestra vida, y lo rescató, amado amigo, para poder traerle las buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio dice la palabra de Dios, es poder de Dios para los que creen, es poder de Dios para los que creen, amado amigo, por eso te hemos traído esta palabra, para decirte que tú vales mucho, que tú vales mucho, amado amigo, tú eres bueno, porque Dios es bueno, amado amigo, solo Él te puede ayudar, así que Dios bendiga a cada uno, los que han tomado un tratado, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga y los guarde siempre, pero también es necesario, poder estar a cuenta con el Cristo de la gloria, así que Dios me lo bendiga, Dios bendiga esta ciudad de Clíbera, Dios bendiga la ciudad esplandora, y todos los alrededores, sabemos que Cristo va a salvar las almas, en esta ciudad, sabemos que las almas son para Cristo, así que Dios me lo bendiga, en esta hermosa mañana, Cristo le acaba el gigante a decirle, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, alabado sea el Dios de los cielos, amén.